Un cuarto el Deportivo Cerritos fue un digno finalista, pero tuvo que conformarse con la segunda posición del torneo de Liga. El debate Multiplásticos Furamochis se quedó con el trofeo de tercer lugar al superar en el juego de consolación a Murciélagos B. El debate José Miguel Álvarez marcó el gol que le dio el título a los constructores, el debate Josmar González se Multiplásticos Furamochis marcó 27 tantos. El debate La Escuela de Fútbol Marba 04 conquistó el título de Liga en la categoría juvenil a del fútbol municipal. Los constructores se impusieron tres goles por dos al Deportivo Cerritos en un partido de toma y data que se definió en los últimos minutos. Frank Corrales adelantó a los campeones al minuto 7, mientras que Ramón Castro igualó al 30, Jesús García recuperó la ventaja de Marba al 37 y aunque Alexis Acosta volvió a igualar al 45, José Miguel Álvarez puso cifras definitivas al 66. Furamochis se quedó con el trofeo de tercer lugar tras superar a Murciélagos B. En lo individual, Josmar González de Multiplásticos Furamochis recibió su trofeo como campeón de goleo, mientras que José Miguel Álvarez fue nombrado jugador más valioso de la final. En esta nota.